Se quema, joder, churruscadito, se queda como cocido, ya, este fuera, esto, mira que olor, eh, ya no me voy a dar otro mordisco, paso, no puedo con este sabor. En este vídeo vamos a comparar hamburguesa de supermercado con bacon de supermercado y queso de supermercado en un pan de supermercado, con hamburguesa de carnicería, con bacon recién cortado en la charcutería, queso de carnicería y pan de brioche de panadería. Adelante vídeo. Vamos analizando en crudo. Ya lo primero el bacon, como veis aquí, bacon ibérico. Hemos cogido, sí, porque para hacerte una hamburguesa, bueno, la diferencia que te va a cambiar, 10 céntimos arriba y debajo, para el tema de dos lonchas. Bueno, vas a estar escatimando. Este, que cada vez es peor, sí. Este ya os lo enseñamos en otro vídeo, ¿verdad?, en el que comparamos las pancetas. Gelatina que tiene ahí en medio. Con suerte, con suerte podemos decir que es cerrado, ¿no? Por sí, sí. De panceta, esto, esto no es una panceta. Si queréis ver cómo queda en comparación con los bacons de charcutería, vais al vídeo de la comparación de la panceta, del bacon, y ya veréis cómo queda. Y ahora también ya lo veréis, ¿eh? Pero bueno. Luego tenemos la hamburguesa. Vamos ahí. La nuestra. La nuestra. La campena de Ipuzkoa. Carne de vacuno, 100%. Con ajito, perejil y sin más historias. Y, como siempre, el del supermercado, te tienes que comprar el bandejón. Ya te lo ponen también doble. Saben que no te vas a consumir todo una vez, te lo ponen en dos para que abras solamente un paquete. Y te tienes que llevar seis. Sí o sí. Vamos a ver. Bastante pedajoso. 85% carne. ¿Tanto? Sí. Eso ponía. Eso ponía. 85% carne. ¿Carne vacuno pone? No, mezcla vacuno y cerdo también. Ya el color lo dice todo. Por el color, ya por el color se ve. Mira. Queda el dedo pegado, ¿eh? Y esta se supone que 90 gramos pesaban, pero no sé yo. Si esta pesa 120 y es el doble, es un poquito más grueso. No, si te pone que pesa 90, pesará 90. Sí, con eso no van a mentir, yo creo. Pero bueno, otra cosa es la cantidad de agua que tenga dentro, pero bueno. Se me han quedado ya las manos. Lica, lica, lica. Aquí ves el grano del picado. Eso es otra masa hecha ahí. Y el pan, pues, este es el del supermercado. Y este es el de brioche, que está de moda ahora. Sí. Cuando casi todas las hamburguesas te ponen. Sí. Vamos a proceder a hacerlas. Yo hago la carne de carnicería aquí y tú haces ahí. Y yo hago estas dos. Vale. Bueno, las manos, me ha dejado las manos pegajosas. La hamburguesa. Y eso te lo comes, pues, porque tiene su toque ahumado, que le dais su punto de gracia, pero si no, es una pinta más mala. Ya en el vídeo anteriores que hicimos, ya lo probé y me da un poco para atrás. Los retos estos de hacer las pruebas. Hoy, pues, si nos tenemos que hacer la hamburguesa rica. Ya hicimos la Big Mac de McDonald's. Ahí. Pero bueno, ya te dije que a mí me ha gustado más simplemente con bacon y queso. Pues ya procedemos a probar. Pero versión carnicería, versión chanel. Supermercado. Se queda pegado. Y como aquella vez, se quema en unas partes y en las otras no. Mira este. Este no se ha quedado pegado y mira que, joder. Es que es que es que es que es que solamente verlo ya. Buah, chaval. Ni punto de comparación. Este continúa en su proceso de... De seguir cociéndose. Eso es. Entonces, la otra vez nos pasó igual, eh. El bacon de la charcutería se tostó así bien. Claro, pero además es algo que ya está curado. O sea que... Exacto. Con dorarlo un poquito ya... Y esto seguimos aquí. Se quema en unos puntos, en los otros se queda cocido. Pero tampoco se puede tener más. No. Esto hay que sacar. Pues sacamos esto y sacamos eso. Deja, güemen. Utilizas el mismo... La misma grasilla que ha soltado el bacon. Y yo saco este. Porque es que ya más no se puede hacer con esto. Y en la misma sartén, para hacer todo igual, pongo la supuesta hamburguesa de carne. Esa no ha soltado ni grasita ese bacon. No ha dejado todo eso pegado, negro. Mira el queso. Esto lo tienes que hacer bien en frío, porque si no, ya veis lo que pasa. Se queda todo pegado. Se descuidas un... Ha estado cinco minutos a temperatura ambiente. Y mira... Joder, ¿qué es esto? Bueno, pues se hace lo que se puede, Héctor. La próxima vez hago yo lo todo. Me vuelvo a lavar las manos. ¿Cómo va eso? Esto ya está para dar la vuelta. Ahora le voy a echar la sal. Ahí. Mira, mira, qué pinta. Qué pinta, ¿eh? Voy a echar la sal y le voy a poner ya el queso encima para que se vaya derritiendo un poco. Y a la tuya habría que darle la vuelta ya también. No, déjame las pinzas. Yepa. Esta, acá está. El color... O sea, un poquito como con el bacon, ¿no? Se te quema aquí en unos puntos. El resto se queda como cocido. También el color que tenía así rosáceo es que no te va a coger. No va a coger el color dorado. Sí. Ni chorrosado como que a este... Este le pongo el queso también, ¿o qué? Sí. Haremos igual. Si consigo ponerlo. Es que vaya porquería de queso. Ya podéis manipular el queso en frío porque es que luego... Vaya porquería, chaval. A esto le llamarán queso también. A esto le llamarán queso. Por favor, diga. Me tengo que volver a lavar las manos. Es que para hacerte una hamburguesa... De estas, te tienes que lavarlas más o cinco veces. Bueno, ¿y por qué? Y el olor que está soltando. A salchicha otra vez. Como todo. Como la otra día nos dijo uno, ¿eh? El olor que nos atrevemos a decir que el chorizo huele a salchicha. Sí. Joder. Pues ¿por qué no estás oliendo esto? Me cago en eso. Eso es porque no... El que dice eso, en realidad no se ve en el vídeo entero. Porque nosotros al final del vídeo siempre decimos que hagáis vosotros la prueba. Y si hacéis la prueba y veis que no huele a salchicha aquí el chorizo o que la hamburguesa no huele a salchicha, pues entonces lo digáis. Voy a hacer la prueba. Lo voy a sacar aquí para ir emplatando. A ver si le esparto un poquito el queso porque lo adecento un poco. Venga, pues este fuera. A ver si le esparto un poquito el queso. ¿Qué pinta tiene? Joder, este pan ya solo con tocarlo se me cuartea entero. Sí, ¿no? No se cuartea. Bueno, vamos a abrir así. Mira la diferencia en la carne. Sobre todo en la carne. Bueno, es que iba a decir, sobre todo en la carne. Sí, en el bacon. Pero es que sobre todo en el bacon. Y sobre todo en el queso. Bueno, habrá que hincarle el diente, ¿no? No hay. Es que no se ven ni los granos de la carne picada. Una masa. No, dirán que no es hamburguesa. Que es burger meat. Ya. ¿Y? Es que, es que... La hamburguesa del McDonald's es una gloria al lado de esto. A ver, tampoco te pases, ¿eh? No, pero compras la carne. ¿Sabes que aquella era tan fina? Pero no tenía este sabor. A aquella le pones este grosor y te caes para atrás del asco que te da. Y esto... Mira qué olor, ¿eh? ¡Bien! ¡Bien! No me acuerdo de cogerlo esto. Ya me voy a dar de otro mordisco. Paso. No puedo con este sabor. ¿Te acuerdas de la hamburguesa del McDonald's? Del mismo estilo, ¿eh? Jack. Voy a intentar arreglar esto. Ya solo hasta en el color del pan se nota, ¿eh? Esto es como más... Sí. Y la carne es carne. Y el queso es queso. Y el bacon... Es bacon. Y el bacon y te cuento. ¡Joder! Lo dije. Hamburguesa con bacon y queso. Eso me gusta a mí. Ni Big Mac ni mierda. Así hasta reventar. ¡Joder! ¿Por qué no tenemos más que si no hacíamos otra de estas, eh? La vida, el pobre. Ya sabes cómo es reventar antes de que sobre. Habla tú que yo voy a comer. Ni punto de comparación. Pues estamos tras manos de hacer la prueba. Coger carne de calidad, bacon de calidad, pan de calidad... Por un poco más de dinero no tiene precio. A triunfar. Ir a donde vuestro carnicero. Que si preparáis esto a la pareja... Ligáis de todas todas. Sí, sí. Qué feliz se puede ser con tan poco, eh. Con tan poco. Disfrutas, eh. Que hables tú que estoy comiendo. Aquí os dejo mientras mi tío sigue comiendo. Y como siempre... ¡Ay! Y cualquier sugerencia ya sabéis. Os lo dejáis aquí escrito. Y no os olvidéis de suscribiros. Bueno. Venga, adiós.